Arrancó la segunda parte, pelota más atrás para que venga a buscar la Vidal Vidal con un pelotazo largo, habilitando para que vaya Álvarez Se cruza muy bien, el Emi Pérez tira la pelota por el costado Lateral, el primero del segundo tiempo Favorece el equipo del Lobo Mendocino Se abre el primer palo, el arquero deportivo de Grano Se agazapa, ahora se mueven todos bien el centro El segundo, cabezazo por arriba, 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 arriba Arriba el travesaño ante la atenta mirada de bailo Isaac Evita, que favorece a la verde Alzorena para pegarle a ese balón, buscar el centro al área Agazapa, estaba ahí, lo viene al centro Ahí para que rebote la pelota, la mete otra vez Sánchez Por lo alto, viene, no pica, el balón le va a quedar para que rechace Gabriel Tomasini La pelota rebota, sin embargo otra vez en Alzorena Se va a quedar con el balón, hace rebotar la pelota para que se vaya por la banda Lateral en ataque que favorece a Gimnasia, que ha salido a quemar las naves A tratar de descontar en estos primeros 10 minutos, 5.42 Se juegan de esta segunda parte, usted lo vive en el 103.1 El centro que venía, pero sin embargo se cruza justo La tira del corne Aguirre, hay tiro de esquina que favorece a Gimnasia Le va a pegar Alzorena a ese balón en forma al centro, va a caer al área que defiende Bailo, la pelota rebota, gol Gol Guadaraco Para el conjunto de Gimnasia, Benito la tocó en el camino, la mandó al fondo de la red Y ahora, el conjunto de Gimnasia descuenta a los 6 minutos 30 de esta segunda parte El encuentro está 2 a 1 Imprevistamente, de alguna manera un centro que viene demasiado bajo Se quedaron dormidos todos los defensores deportivos La tomó de aire como venía El arquero totalmente tapado, no pudo reaccionar Descuenta en el peor momento En el inicio del segundo tiempo La gente de Gimnasia Grima de Mendoza El Gaby Luna, le quiere meter el centro Pelea con Luna La tiene Benito, metió el centro, cambió de pierna Cabezazo de Aguirre para retrasar La va a recuperar el deportivo de Gimnasia otra vez de Faria La tiene el tecla Faria, arranca y deja un hombre en el camino La tira larga y va el tecla Faria Se quedan arriba Faria, le metió el centro a las manos de Marcó Para que salga jugando Gimnasia y esgrimas de Mendoza Que ahora ha descontado en el encuentro Y está perdiendo por 2 a 1 Ahí la va a pedir Luna, viene el centro Sale Marcó en lo alto El arquero se queda con ella Ya salió con garra derecha Buscando para que pique, para que vaya Noya Y se viene Noya, y se viene Noya Tiene campo y espacio para tirarla larga Ahora para que vaya a buscarla en Sobrena Entre la marca de 2, pelea en Sobrena por ella La pelota se le va de línea de fondo Al saque de meta Para mí era córner Pero hay saque de meta que favorece a Esportivo Está el partido, ahí le pega a ese balón centro Al primer palo El rechazo le va a quedar a Luna Le va a pegar Luna El rebote sin embargo Ese jugador Álvarez la jugó para Benito Benito para Álvarez otra vez La va a cambiar de frente Mal parado Esportivo Va a salir bailo Y llega Andrés Se queda con ella No llegó a Ansobrena Esa pelota peligroso Contragolpe De la gente de gimnasia Él le da la orden Lo tiene Aguirre muy solo Muy solo lo tiene Aguirre Que se va asomando al área Viene el centro A segunda pala Sale Marco Cabezazo Cabezazo Que se pierde por arriba Al travesaño De Emiliano Pérez Ahí saque de meta Que favorece a Gimnasia Que la tenga Emiliano Pérez La juega para Farina Farina que quiere meter el centro Esa pelota no cae Le va a quedar a Aguirre Se le va a alargar Aguirre la cambió muy bien Está habilitado Estaba habilitado Farina Se estaba habilitado Y el árbitro El asistente Levanta la bandera Ahí tiro libre Para que salga jugando Gimnasia Pero muy bien Está en la mitad de la cancha La va a recuperar Luna De cabeza juega Para que domine el jugador de ella Ya le tocaron para Francia Francia que habilitó de primera Para que vaya Farina Va a Farina Va a Farina Se frena ante la marca de Sante La tiene Farina Muy cerca está Francia Francia con el balón Ahora va a querer meter el centro Se frena otra vez La va a sacar desde el área Más atrás Para que venga el centro Para que le tenga de ella Centro al área Pérez de cabeza A las manos Una masita Para que le tenga Marco Para que salga jugando el conjunto De Gimnasia Pelotazo largo Que peleaba ahí El Tano Farina La va a dejar para Aguirre Aguirre con el balón Mete otro pelotazo largo La pelota rebota en Sánchez Y le va a quedar Al conjunto de Sportivo Traía a Francia Metió Para Luna Va Va para que la tenga En mi perro Y no se puede dar vuelta Se cae en el área La recupera Sportivo Aguirre a través de Francia Un hombre caído El Sportivo La tiene Farina Y el árbitro Cobró Que volvía El área sí Para que vaya El jugador Lo pelea por ellos Lo tiene agarrado En el área No se puede dar vuelta La pelota rebota Le recuperan El balón Sin embargo Rechazan de última La gana Bache Se le va a larga Bache gana Prieto Desde atrás De viene Prieto Ahora la contra Que envió Para que vaya Benito Se cruza Tomasini La juega más atrás Para Bailo Pelotazo largo De Bailo Que se va a perder Por la banda Lateral defensivo Que favorece Al Lobo Mendocino Prieto va habilitado Prieto va a llegar Prieto a ese balón Se frena La tiró No pasó a Tomasini Le queda en el área Va a pegar al arco Bailo 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 Cuando lo buscan Lo tienen Con toda su seguridad Con un hombre de gimnasia Muy solo Muy cerca de él Va a buscar al primer palo Rechazo La pelota le va a quedar Aguirre Y puede ser una buena contra Se viene Deportivo Se viene Aguirre También Tomasini En ataque Le mueve Faria Se frena Aguirre Va a meter el cambio Al frente Y si Lo vea Aparecer Para que la tenga Francia Ahí la tiene el Juampi Aquí está la salva Y la juega más atrás Para Luna Que va a meter el centro Luna Al borde del área La pelota rebota No pelea Aguirre Le queda Sin embargo Ahí Para pegarle al arco No le puede dar Tomasini Ahora metió en centro La recupera Arce Para el conjunto de gimnasia Se la sacó de arriba Lo va a cubrir Y lo castigaron mal La pelota Se pierde Por la banda Terral en ataque Que favorece Al conjunto verde Tercero de cabeza Al conjunto deportivo De Grano Ojo con la contra Que quede bien parado Esportivo en el fondo De la centro Cabezazo Para rechazar Ese Del jugador Villafañe La va a recuperar Aguirre Y se la tocan Y se la tocan Desde atrás La tiran por la banda El calzazo de Gabi Lo tocaron justo Lo tocaron justo Le quiso meter El cabezazo Lo desequilibraron Se acaba De saber gimnasia Francia va a meter El centro Al área Fueron todos A buscar de cabeza El que está agazapado Es Hernán Marco A dar la orden El árbitro Muy cerca De la jugada Ahora viene al centro A jugar a la posición Adelantada Está habilitado Está el tercero Está habilitado Se lo perdió Se lo perdió Tomasini Inexplicablemente Tiraron la ley De los hay Ingresó muy bien Y ahora se viene a la contra La tiene Prieto Lo corren desde atrás La tiene Prieto Le va a pegar Al arco Totalmente desviado Lo que se acaba De perder Tomasini Es una violencia De la piranquía De la candidatura No, no, no 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 Final del partido Aquí en el local Sebrero Ha ganado La guerra Gracias por ver el video.